En esta familia podemos perder maridos, no podemos parir hijos varones, pero esconderse o huir, eso jamás. La ZAPARICIO, estreno exclusivo, primero de marzo, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. Somos Aparicio y lo que sea que pase, tenemos los ovarios bien puestos para resolverlo. Gracias por ver el video.